Un caso de hurto que se ha suscitado el día de ayer, 14 de septiembre, en la zona 14 de septiembre justamente, al interior del mercado, donde se ha procedido con la prevención de una persona de sexo masculino, identificado como Erick Lucero Espinoza, de 33 años. En esta persona, al interior del mercado, habría procedido a hurtar un teléfono celular, perdón, van a disculpar, es un carrito de jugo de naranja, siendo que esta persona habría sido denunciada ante esas dependencias, siendo que el día de ayer se procede con la identificación, localización y posterior aprehensión de esta persona. En posesión de este carrito, que habría sido vendido a través de este mercado informal, que es el barrio chino. Entonces, hace el trabajo de investigación, seguimiento y se logra la prevención de esta persona de 33 años de edad. Es un caso que está en proceso de investigación, la división propiedad.